¿Ambarito qué es? ¿No es una gaita? Maracaibo 15 Es Maracaibo 15, es una gaita ¿Qué es Amarito? Allá va, ahora me van a poner agado y esto ¿Qué es Amparito? ¿Ambarito es una gaita? Yo creo que... ¿Qué es? Es aguinaldo, no sé ¿Es un aguinaldo? No creo, no es gaita, eso no tiene ritmo de gaita ¿Esto no tiene ritmo? Bueno Yo creo que es gaita Eso tiene ritmo como de huaracha Es Amparito raro Bueno, vamos a lanzarnos pues Amparito Amparito raro 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 Sí, es gaita Pero, pero, hey Pero es que es verdad lo que dice Bruce Es una especie de Guaracha gaitosa Pero es que Y lo que estábamos ahorita hablando también fuera del aire Que la música Venezolana Nos da para muchos O sea, la música venezolana Hay muchas fusiones Muchas combinaciones De ritmos, de gozadera